Buenas noches hermosas, te estoy chequeando desde hace un rato y no puedo aguantar las ganas de hacerte una invitación Hey baby te invito a alejarte de tus amigas un rato, solo dos o tres canciones pa' que sientas como bailando te mato Después de eso tu me dices si te quedas o te vas, después de eso tu me dices si te quedas o te vas Y es que luego de eso espero que me pidas mucho mas, por el que muero por date Y si te toco, espero que me pidas mucho más, porque me lo puedo dar de ti Y si te beso, espero que me pidas mucho más, porque me lo puedo dar de ti Luego de eso, saber lo que va a pasar, porque me lo puedo dar de ti Mi gata se pone adicta a lo mío, mamá, quítate el frío Tengo un par de fórmulas en las que siempre yo confío Pa' hacerte sentir, mami, como tiene que ser Ahí salte a hitboy, se adueña de tu piel Así que espero que sepas interpretar miradas, porque lo que quiero es que se me nota bien la cara Así que sigue guayando, lento o slow, no to' yo te choco, al ritmo el demón Sé que andas conmigo si te hace interesante, sé que te luce porque andas con un cantante Saluda, sonríe, si tiran fotografía, mal de besito, mal cuello, pa' que sonrías Sé que andas conmigo si te hace interesante, sé que te luce porque andas con un cantante Saluda, sonríe, si tiran fotografía, mal de besito, mal cuello, pa' que sonríe Que luego de eso espero que me pidas mucho más, porque muero por darte Y si te beso espero que me pidas mucho más, porque muero por darte Y si te beso espero que me pidas mucho más, porque muero por darte Luego de eso saber lo que va a pasar, porque muero por darte Uy, usted se va conmigo, hacer todo lo prohibido, al lugar donde no hay testigos Uy, yo sé que tú quieres lo mismo Uy, usted se va conmigo, hacer todo lo prohibido, al lugar donde no hay testigos Uy, yo sé que tú quieres lo mismo Pégate pa' acá, pa' que veas como te voy a poner a gozar, perreo, de verdad Repetijote, que es lo que te gusta Se supa bailar en la oscuridad con una gatita bien guía Que le gusta el track, que le gusta el track, que le gusta el track, que le gusta Así que, sigue guayando, lento, slow Así que, sigue guayando, lento, slow Así que, sigue guayando, lento, slow No estoy otro choco, al ritmo, el demón Hey baby, tranquilita, welcome to the party, mami, Isaac te invita No quiero comiquita, apagárselo un rato, mamita Estás con el duro, tú estás ocupadorita Y es que luego de eso espero que me pidas mucho más, porque muero por darte Y si te toco espero que me pidas mucho más, porque muero por darte Y si te beso espero que me pidas mucho más, porque muero por darte Luego de eso saber lo que va a pasar, porque muero por darte Hey baby, te invito a alejarte de tus amigas un rato, pa' que aguante presión Y uva, uva, pa' comerte to'a Uva, uva, pa' pisarte to'a Uva, uva, pa' comerte to'a Uva, uva, esto es la hora Uva, 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 a Isaac the Hate Boy, tu sabes, el fucking novato revelación The Hate Boy es en referencia a la persona que solo produce éxitos ¿Se me entiende? Edu, The Genius, Low, El Incondicional, Maxi Flow Estos son las peloderas promesas de Mixtape, una prevoca De La Fuentex, La Bestia, Wilmer Escalante Willow, Orlando y Reynaldo y Straycy Straycy Family, niggas CZ, tú sabes Gileuma, síguelo matando con las covers Miguel Peña en los controles Live Music Venezuela, Blue